La Pachama Xikona Una ventanita entre el campo y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas Muy buenos días amigos y amigas de La Minga por la Pachamama Qué gusto acompañarles el día de hoy Muy buenos días Marce Muy buenos días Deli, vecinas, vecinos, caceritos, caceritas de escucha Estamos pues aquí acompañándoles en su programa Minga por la Pachamama Muy contentos también porque hemos estado visitando varios lugares De Quito, del barrio Pero también varios lugares de la provincia Que son acá de la sierra sobre todo Y qué bueno que nos han estado saludando Que hay seguidoras, seguidores Que nos envían unos abrazos fuertes Que nos comparten también sus productos Cuando elaboran Les agradecemos mucho Por todo ese cariño que nos están dando Y cómo no vamos a estar día a día Nosotros también pensando En qué lugar del país A qué lugar podemos irles a visitar también Para poder contar sus propias experiencias Y en esta Minga por la Pachamama Cómo no saludar a todas las radios comunitarias Que tan gentilmente retransmiten el programa De la Minga por la Pachamama Saludos y un abrazo fuerte A Radio La Tacunga en Cotopaxi También a Radio Antena Libre en Esmeraldas A Radio Alfaro en Manaví Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Irfeyal en Pichincha Radio Runacunapac en Bolívar Radio Ideal Tena en El Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Guamote en Chimborazo Radio Intag en Inbabura Y pues estamos en esta mañana También a todas las personas que digan Bueno, yo también quiero comunicarme Quiero mandarles un saludo Quiero mandarles un mensaje de texto De Telegram o de WhatsApp Nos pueden enviar a la línea Minguera 0982-420922 También si usted pasa en el Facebook O en el Twitter Puede seguirnos en Arroba Corapesatelital O arroba Minga Por la Pachamama Amigos, amigas Bienvenidos, bienvenidas A esta ventanita Entre el campo y la ciudad Que viva la biovida Que viva la biovida Mi nombre es María Alexandra Calugichín Quispe Pertenezco a la asociación biovida Vengo desde una comunidad Bueno, la agroecología para mí es una actividad Que está relacionada con la tierra El agua, las plantas Las personas Los animales Consiste de todo Una sola Un solo objetivo Buenos días Yo vengo de la comunidad La buena esperanza Y trabajo en la agroecología Ajá ¿Y su nombre es? Inés Bueno, la relación entre la agroecología Y la mujer Nos hacemos juntas Para dar de comer a nuestra familia A la ciudad Y al mundo entero Con María Colcha Compañera María, cuéntenme ¿Y de qué comunidad viene usted? Yo de Santo Domingo Número Uno Para mí es La agroecología Me gusta mucho trabajar en la tierra Las plantitas Tengo los animalitos Así mismo Más que no mucho Pero de poco a poco Tengo de todo Ajá Sí Eso es Para alimentar Los alimentos Que se hace En la casa mismo Todo lo que se prepara Lo que saco de mi huertito Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Con Aida Urquango Yo vengo de la comunidad de Pakistán Para mí me ha ido muy bien Porque he tenido bastante experiencia Manteniendo a mi hogar Con alimentos sanos Sin químicos También para si hemos tenido animales Igual como gallinas Y ahí para los huevos Que sale para alimentar a la familia Con Erlinda Pillajo Desde Santa Rosa de Ayora Agroecología y mujeres Es una rama muy aliada Porque la tierra es mujer Y nosotros también somos mujeres Entonces hacemos un gran equipo En nuestras manos que siembran En nuestras manos que cosechan Que cultivan Y sobre todo que dan de comer Buenos días compañeros Yo vengo de la comunidad La Buena Esperanza Trabajo con Biovida Y su nombre es Teresa Kishpi Mujer y agroecología Para mí es O sea Trabajar en la tierra Y para la familia Y también tengo a los animalitos Trabajo también con los cuis También trabajo en Procui Buenos días compañeras Yo soy de comunidad pakistancia Soy agroecológica de Biovida Somos mujeres luchadoras De agroecología Bueno compañeras Aquí estamos luchando Por nuestras Nuestros trabajos De orgánico Que trabajamos Viva el día De la mujer internacional ¡Que viva! Y que vivan Las mujeres agroecológicas ¡Que viva! Y seguimos andando Entre los Andes Ahora Estamos con una compañera Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno Mi nombre es Blanca Roja Soy de la comunidad de Cariacú Soy la esposa Del alcalde de Cayam Un gusto Muy buenos días Que gusto conocerle compañera Oiga Y a propósito Del día internacional De la mujer Cuéntenos ¿Cómo ha visto la marcha? ¿Por dónde ha venido? ¿Cómo le ve? Bueno En este día 8 de marzo He visto que las compañeras Mujeres Ha habido una gran concurrencia De ellas Comprometidas A la solidaridad Se podría decir Y recordando Un 8 de marzo En que se recuerda Se conmemora A las mujeres Que se fueron Que luchan cada día a día Y están aquí presentes He visto que ha habido Una concurrencia de mujeres Impresionante Por hoy Ajá Sí, ¿no? Y estábamos conversando Con algunas otras compañeras Y ellas nos contaban Sobre el tema De la alimentación Y esa relación estrecha Que hay entre Alimentación Producción De alimentos Y las mujeres ¿No? Como cuidadoras ¿Cuál sería su mensaje Para las compañeras Las compañeras Y cómo le ve este tema De la producción De alimentos Y la mujer? No Ahora es Yo veo que las compañeras Mujeres Es fundamental Ellas sean comprometidas Ellas están Llenas De entero compromiso En producir Su propia comida Trabajan su tierra Trabajan su chacra Y está la alimentación Prevista para su familia Primero su familia Y luego para el mercado ¿Qué importante eso No ve en realidad De que sea primero La alimentación Que producimos Para la familia Y luego para el mercado Pero también pensando En los mercados locales ¿No? Como por ejemplo La alimentación Aquí en Cayambe ¿Cuál sería su mensaje Para los amigos Amigas del país Que le escuchan En este día De la mujer En este mes De la mujer Decirle al Pueblo cayambeño Al pueblo quiteño A todos los alrededores Que acerquen A las ferias Agroecológicas De las compañeras Que se organizan Los miércoles Los viernes Los sábados En distintos lugares Y decirles Pedirles Que lleguen A consumir A comprar Producto orgánico 100% orgánico Trabajado por manos De mujeres Que están comprometidas Con la agroecología Y con la alimentación Para el país Muchísimas gracias Por su mensaje Y esperamos Que sigamos caminando Como mujeres Que vivan las mujeres Que viva Que viva el 8 de marzo Muchas gracias Muy buenos días Con quien tenemos El gusto Muy buenos días Mi nombre es Dilda Villalba Presidenta del Movimiento Cantonal De Mujeres Y en sí También presidenta Del Consejo De Productoras 8 de marzo Día de la mujer Esta mujer Cuidadora Con estas manos Que trabajan ¿Cómo miran Ustedes El proceso De la agroecología En el Movimiento Cantonal De Mujeres De Cayambe? Bueno Para nosotros El proceso De la agroecología Es una forma De dinamizar La economía Con nuestras compañeras Mujeres En sí También con ese mismo Respeto De una crianza Digna Porque nosotros Hemos dicho Una mujer Que cría Las plantas También cría A su familia Y de esa manera Pues nosotros Queremos que también Exigir a nuestras Autoridades Hoy en día Se está mirando Tantas florícolas En nuestras comunidades Y eso queremos Nosotros Que haya un respeto Hacia nuestra Pachamama Hacia nuestro ambiente En que le estamos Convirtiendo Solamente estamos Mirando en la parte Económica Y la violencia Que sufre Envenenando nuestras Tierras Envenenando nuestro Ambiente Estamos muy Preocupadas por eso Y también pues Como mujeres Estamos luchando Por desarrollar Lo que es La alimentación En cada una De las familias Y que a la mesa De nuestros hogares Vaya una comida Sana Una comida Que nosotros Podamos garantizar La salud El bienestar De nuestras familias Ajá Y también Estábamos pensando Que me acordé Que aquí también Está todo el proceso Del SPG Del sistema participativo De garantía ¿Cómo le están mirando Ustedes desde el pueblo Cayambe Ese proceso? Es una forma De garantizar La producción De nosotros Porque de esa manera El cliente Está seguro De que no es Un producto convencional De que nosotros No engañamos Al cliente Y menos De engañar En la mesa De nuestras familias Entonces el SPG Es una garantía Para nosotros Poder comercializar Nuestro producto Con seguridad El SPG No este sistema Participativo De garantía ¿Y cómo ha sentido Que las compañeras Del movimiento Cantonal de mujeres Han recibido Este SPG Tal vez con recelo Tal vez Interesadas ¿Cómo le ha visto? Bueno de un principio Como siempre Se ha mirado A las compañeras Productoras A las que estamos Con conciencia Produciendo Una exigencia Demasiada Una exigencia En cambio A otros productores Convencionales Pues ellos Están vendiendo En las calles Organizados Y no hay una exigencia No hay Una estricta forma De decir De cómo lo miramos Ellos dinamizan La economía Luego se van En cambio Nosotros Estamos Demasiado Exigidos Presionados En todo sentido Entonces En esa parte Sí Hay compañeras Que necesitan Un poco más De flexibilidad En esto del SPG Ya Para futuro ¿Usted cómo le ve El tema De las mujeres El tema De la agroecología El tema De los espacios Públicos También Que es como Esta cosa Que está aquí En medio De la disputa También del SPG ¿Cómo le ve A futuro? Bueno Nosotros Al futuro Nos vemos Teniendo un espacio Digno Donde nosotros Podamos tener Y empezar A competir También Porque Somos un gran Número De compañeras Productoras Compañeras Con mucha Conciencia Entonces Que tal vez No miran La parte Económica Sino la parte También de la salud Lo hemos logrado Hemos demostrado Ya Y se quiere Crear esa Conciencia Con nuestros Clientes Para que lo Vayan viendo De que nuestro Producto No es Tal vez La necesidad De nosotros Obtener Dinero Y decir Tenemos Bastante Dinero Ya Sino También Con una Conciencia Del cuidado De la tierra Del cuidado Del ambiente Del cuidado A la salud Entonces Con el tiempo Nosotros Nos queremos Mirar Fomentando Tal vez Una gran Una gran Tienda Donde Todas nuestras Organizaciones Estén Ya Promoviendo Y puedan También Dinamizar La economía Para mejorar La calidad De vida En cada Una De las Familias De aquí Interesante ¿No? ¿Qué dice usted Señora Erlinda El tema De la economía Y el tema También Del bienestar De las Familias En este ejercicio Que estamos Haciendo De la Agroecología Como primer Paso Luego El SPG Y luego Este tema De la Comercialización En espacios Públicos ¿Cómo le ven Ustedes Desde Biovida? Tenemos Que seguir En esta Lucha Nuestro Trabajo Es la Resistencia Porque como Mujeres Somos El eje Fundamental Que nosotros Producimos Del 75% Y no Somos Visibilizadas No Somos Reconocidas Y no Tenemos Espacios Adecuados No Tenemos Se Que nos Pueda Apoyar En este Tema Tan Importante Como es Nuestro Cuidado Del Medio Ambiente Nuestro Nuestra Salud Y sobre Todo Que nosotros Hacemos Del Rescate Del Conocimiento De Nuestras De Nuestras Mamas Sabias De Nuestros Taitas Y eso Es lo Que nosotros Queremos Decir Al Mundo Que Este Trabajo De La Agroecología No Solamente Es Comercializar Sino Que También Es El Tema De La Familia El Tema Del Núcleo Familiar Que Hace Desde La Agroecología La Familia La Comunidad Y También La Gran Casa El Planeta Para Ir Cerrando La Conversa Muchas Gracias Por El Tiempo Que Se Han Dado Aquí En realidad Bajo La Mirada De Dolores Cacuango ¿Cuál Sería Ese Mensaje Para Las Siguientes Mujeres Que Vienen A Continuación De Nosotros Que Ya Estamos Un Poco Más Viejitas Para Las Nuevas Generaciones Compañera Hilda Su Mensaje Bueno Para Mí Primero Decir Me Gustó La Frase Que Dijo La Compañera Eslinda Que Nosotros No Estamos Para Comercializar Sino Más Bien Para Concientizar Porque Si Nosotros Venimos Heredando Decir El Legado De Dolores Cacuango De Tránsita Maguña No Solamente Es Alimentación Por Medio Del Respeto A Nuestro Ambiente A Nuestra Pachamama Y Eso Es Lo Que Nosotros Queremos Continuar Es El Legado De Nuestras Herederas Que Somos Nosotras Y De Nuestras Liderezas Que Nos Han Dejado Una Gran Sabiduría Un Gran Conocimiento Lo Hemos Demostrado La Pandemia Para Nosotros Ha Sido Una Oportunidad Más Para Demostrar Que Nosotros Ajá Ahí Estando Ve En Realidad Compañeras Amigas Jóvenes Que Estamos Aquí O Las Más Jóvenes Que Están A Continuación De Nosotros Está Ahí La Agroecología Como Una Forma De Vivir Que Nos Permite Estar En Paz En Armonía Con El Planeta Cuidando Nuestra Familia Pero También Nuestra Comunidad Pero También Nuestro Cantón Pero También Nuestra Provincia Nuestro País Y Nuestro Planeta Compañera Linda Tal vez Un mensaje Para Las Nuevas Generaciones Si Decir Que A La Niña A La Mujer A La Joven Este Aliada Con Nosotras Y Que Nosotros Somos También Un Un Camino A Seguir Y También Detrás De Nosotros Hay Y De Junto A Nosotros También Hay Muchas Mujeres Muchas Mujeres Que No Solamente En Tema De Agroecología Sino En Tema De Grandes Saberes Como Ustedes Que Son Periodistas Que Son Fotógrafas A Todas Las Mujeres De Aquellas Pues Hoy Es Un Día De Reconocer Y De Seguir Adelante Muchas Gracias Y Entonces Que Viva La Agroecología Que Vivan Las Mujeres Agroecólogas Gracias Y Estamos En El Mes De La Mujer Este Mes Donde Nos Acordamos Del Trabajo Que Hacen Las Mujeres En Su Casa En Su Espacio Y Aquí En Cayambe Se Ha Hecho Una Marcha Por El Día De La Mujer Y Vamos A Conversar Con Algunos Amigos Vamos A Empezar Entonces Muy Buenos Días Con Quien Tenemos el Gusto Muy Buenos Días Soy Voluntario Marcha De Las Mujeres Del Día De Hoy La Verdad Se Ha Visto Una Buena Acogida En La Parte Del Cantón Y También Nosotros También Apoyando En Esta Marcha Hemos Cubierto La Parte Prehospitalaria Entonces Fue Una Buena Acogida La Verdad Este Día Enfermos Desmayados Caídos En La Marcha Tal vez No Por El Momento La Verdad Al momento Todo Todo Ha Salido Sin Ningún Inconveniente No Se Ha Presentado Ningún Tipo De Calamidad Oiga Y Me Imagino Que Ustedes Están Así En Varias Marchas En Varios Espacios Para Usted Este Día De La Mujer Este Día Del Espacio De Repensar Este Trabajo De La Mujer ¿Cómo Le Ha Visto? Bueno La En Esta También Como Ustedes Pueden Ver Tenemos Compañeras Que Son Cruz Rojistas Entonces También Brindamos Esa Parte De Apoyo En Este Tipo De Marcha Oye Y En El Tema De La Alimentación La Cruz Roja Que Cuida Como La Salud ¿Cómo Le están Mirando? Bueno En Esta parte Tenemos Grupos Específicos Que Son Encargados Para Distintas Areas Tenemos Para Prehospital Sí Correcto Nosotros Estamos Cubriendo Lo Que Es Prehospital Ariamente En Este Evento Ah Vea Que Interesante Entonces Tal vez Algún Mensaje Algún Saludo A Sus Compañeras A Los Amigos Y A Todos Los Radiscuchas Que Sintonizan La Minga Por La Pachamama Y La Luciérnaga Comunitaria Claro Que Si Todavía Recordar A La Población Que Debemos Mantener Las Muchísimas Gracias Compañero Bueno Estamos Hoy Día En Caminando Juntos Y Estamos Aquí En La Feria De La UCCAP Vamos A Entrevistar A Un Par De Compañeras Que Tienen Unos Productos Sanos Muy Interesantes Cuéntanos Compañera Cuáles Sus Nombres Y Que Productos Tienen En Su Stand Me Llamo Vicenta Sopalo Lanchimba Y Usted Compañera ¿Cómo Se Llamo Yo Me Llamo María Sopalo Sopalo Ah Listo ¿Son Familia? Si Ah Ya Ya Son Familia Ya Decía Yo Compañera Cuéntenos Que Productos Traen Ustedes Hoy Día De La Feria Bueno Hoy Día Nosotros O sea Yo Personalmente Me He Venido Con Me Lleche Huevos De Campo Bastantes Productos Si Así Vengo Con Algunos Productos Para Poder Vender Variadito Y Usted Compañera ¿Qué Trajo Hoy Día Hoy Día Yo Le Traje Milloco Habas Alberca Choclo Y Leche Y Traje Con Esos Productos Ando Yo Siempre Y Hoy Día ¿Qué Tal Estuvo La Venta Cómo Les Fue Bien Gracias A Dios De Verdad Si También Gracias A Dios Yo He Vendido Todo Solo Falta Una Junta Está Bueno Está Bueno Y Cuéntanos Compañera ¿Cómo De dónde Traen sus Productos De dónde Son Ustedes Yo Soy de Comuna Porotó Y Los Mellocos O sea Los productos Que traemos Para la Venta Eso Producimos Nosotros En nuestras Granjas Y Es con Abonos Orgánicos Es Es Todo Sano Nada Químico Las Dos Compañeras ¿Dónde Porotó? No Yo Soy De La Comuna Candelaria Yo También Traigo Mi Producto De Mi Terrenito Que Hago Puedo Hace Poquito Poquito Siembro Y Sale Nada Me Imagino Que Ha sido Un Largo Camino Para Producirlos Y Tener Como Que Los Productos Listos Digamos ¿No? ¿Cuánto Tiempo Ya Van Produciendo 20 Años Ya Bastantísima Experticia En Trabajando En Ahorita También Tengo Papita Chao Chao Albergita Sembrado Tengo Ahí Cebollitas Coloradas Coles Semolacha Todo Tengo Ahí No Se Conigar Eso Solo Se Hace Abono Orgánico Y Usted Si Come Si Consume Sus Productos Si 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 Consumo Yo De Ahí Mismo No Compro De Aquí Cuando Sobra Llevo Cambiendo O sea Que Prácticamente Ustedes Compran Afuera Todavía O Ya No No Ya No Afuera Solo Nosotros Producimos En Nuestros Terrenos Para Consumir Rona Y Para Sacar La Califeria Nosotros Sembramos Todo Así Variadito Sembramos En Escalón Para Poder Tener Todo El Año En Todo Producto Igual La Leche Los Quisitos Hacemos En La Casa Mismo Para Traer Sanamente Para Consumir Nosotros También Hacemos Los Quesos Y La Leche Voy a Poner En El Centro Mejor Si Si Estoy Aquí Pónganse Para A Ahí Si Ahí Estamos Bien Todavía Si Bueno Entonces Me Parece Muy Interesante La Verdad Es Que Yo Estoy Viendo Aquí Sus Productos Y Están Súper Coloridos Súper Verdecitos Que Producto Abono Pone Usted En Sus Productos Yo Bueno Tengo Hay Para Sacar Abonos Tengo Gallinas Tengo Cuy Tengo Vacas O sea De Eso Yo Con Eso Produco Mis Me Yoko Son Cero Químico La Verdad Que Si Y Usted Que Productos Aplican Sus Vegetales Igual Yo También Bueno Yo No He He Todavía Abono Orgánico Y He Cogido Un Poco Y Hace Guajada Y Un Montoncito El Abono De Cuy Se Pone En Las Matitas Y Eso Sabido Ser Lindo Y Tengo Veol Que Me Dieron Aquel Las Compañeritas Ese Se Pone Súper Bueno Súper Bueno Entonces Este Ya saben Nosotros Estamos Aquí En La Feria Los Días Sábados Cierto Entonces Hagamos Una Invitación A La Gente Que Venga A La Feria Y Que Consuma Productos Sanos Si Nosotros O sea Dejamos Este Mensaje Para Que Los Consumidores Puedan Visitar Porque Nuestros Nuestros Granos Tiernos Nuestros Productos Que Traemos Acá A la Feria Todo Es Orgánico Es Sano Para Que Puedan Consumir No Es Químico Nada Entonces Nosotros Invitaríamos Que Visiten A Nuestra Feria Todos Los Sábados Muchas Gracias Acá La Invitación A La Compañera Son Madre Hija Si Yo También Igualmente Yo También Invito A A Los Compañeros A Los Señores Que Pasan O Por Acá Que Vengan A ver Nuestro Producto Que Siben Es Producto Sano Para Que No Tenga La Enfermedad Nosotros Nunca Foneramos Necesito Le Digo Gracias Esperamos Que Puedan Visitarnos Alguna Vez En Nuestro Programa De Radio Caminando Juntos Que Es Todos Los Martes A Las 6 De La Tarde Por Radio Intipacha Así Que Los Esperamos Juntos Hasta luego Muchas Gracias 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 También Soy Fernanda Quispe Para Caminando Juntos De Radio Intipacha Y Andando Entre Los Andes Seguimos Caminando En Estas Lindas Montañas Y Ahora Estamos Al lado Del Camino En La Mitad Del Mundo Para Conversar Más Sobre Estos Alimentos Ricos Sanos Y De Nuestra Tierra Compañera Muy Buenos Días Con Quien Tenemos El Gusto Muy Buenos Días Con Blanca Arias Para Servirle Y Nos Encontramos En La Bola De Huachalá La Feria Agroecológica La UCCAP Y Bien Les Invitamos A Todos Los Que Nos Están Viendo A Venir A Visitar Nuestra Feria Agroecológica Tenemos Hortalizas Tenemos Granitos Procesados Tenemos Tenemos Fruta Tenemos De Todo Un Poco Pancito De Casa Hecho Con Amaranto Con Quinoa Muchos Productos También Tenemos En Gastronomía Tenemos Los Platos Típicos El Uchujaco Con Cuy Las Papas Con Cuy Las Habitas Con Melloco Tenemos La Colada Morada El Morocho Con Empanadas Riquísimas Riquísimas Cosas Que Están Ahí En Este Espacio De La Feria Agroecológica De La UCCAP Y Usted En Su Puesto Que Es Lo Que Tiene Y En Mi Puesto Vendo Las Hortalizas Por Ejemplo La Selga La Espinaca La Lechuga Las Brócolis Las Hierbitas De Sal Las El Culantro Apio Y Perejil Esas Son Las Hierbitas De Sal También Tenemos Nosotros Mimos Procesamos De Nuestros Productos De Nuestros Granos El Uchujaco El Arroz De Cebada Morocho La Chola La Mágica El Trigo También Tenemos El Fréjol El Chulpi El Canguil Blanco Que Es De Nuestra Tierra El Maíz Para El Tostado Y Tenemos También Frutales Tenemos El Chiloacán El Chamburo Las Ubillas El Taxo Tenemos También Las Ciruelas Riquísimo Oiga Usted Dijo La Chola ¿Cuál Es La Chola La Chola Es El Morochito Con Trigo Mezclado Que Es Muy Rico Para Para Hacer La Sopa Y Para Hacer También Como El Morocho De Leche Es Muy Rico Morocho Con Trigo 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 Si Eso Es Mezcladito Y Sale Muy Rico Para La Sopa Y Para Hacer De Dulce Con Leche Entonces Si yo Me llevo Una Chola ¿Cómo Le tendría Que Preparar? Cocinarla Igual Que El Morocho En Agua Si Igual Que El Morocho Con Agüita Y Al Cocinar Ya Se Hace Espesito Entonces Ahí Se Le pone La Leche Y El Clavito Canela Lo Que Le Guste Para Que Sabore Le De Más Rico El Cocinando Más Más O menos Una Media Horita Un Poco Más No No Se Demora Mucho Hasta Que Se Cocine Los Granitos Ya Se Le Va Probando Que Este Suavito Ya Se Le Pone La Leche Y Todo Lo Demás Los Ingredientes Para Para Que Sabore Ajá La Chola Que Rico Para Me Voy A Llevar Yo Una Cholita Para Ir A Ver Que Tal De Sale De Sal También Dice Que Funciona Si Las Dos Cosas Sirve Es Muy Rico Y En La Sopita Me Imagino Le Puedo Hacer Con Carne O Sin Carne Con Una Colcita Como Es La Sopita De La Chola Bueno Eso Le Le Preparan A Su Manera A Unos Les Gusta Con Colcita Con Carne Otros Solo Con Carnecita Papas Así Como Le Guste A Su Gusto Y A Usted Cómo Le Gusta A Mí Me Gusta De Todas Hay A A Veces Hay Carne A Veces No Hay Carne Pero Por Ahí Le Unos Le Dicen Yo Le Conozco Por Chilhuacán Este Pero Otros Le Conocen Por Chamburo También Pero El Chamburo También Tengo Pero Ahorita No No Salió Todavía Este Chilhuacán Este Chilhuacán Y Es Chiquito No Ve Si Se Hacen Grandes También Están Un Poquitos Pequeños Estos Son Más Grandes Aquí Está Pero En Esta Fundita Y Cómo Le Consume A Este Esto Se Le Consume Todo O Sea Algunos Le Consumen Solo Lo Que Es Lo De Adentro Pero Yo Por Ejemplo Le Consumo Todo Lo De Adentro Se Le Licúa Pero Como Al Taxo Porque La Pepa Se Hace Picante Entonces Se Le Hace Apart Y La Cáscara Igual Se Le Hace De Picar Finito O Algunos Le Cocinan También Para Licuar Y Hacer El Juguito Si No Se Le Pica Finito Y Se Le Licúa También Y Luego Se Le Mezcla Con El Jugo Que Sale Lo De Adentro De Las Pepas Pero Más Rico Es Lo Un Tamp De Lo De Tampoco Es Muy Nutritivo Y desde ahí digo yo, es muy bueno, porque así a veces, como un resfrío, como que ya me duele, así. Me voy, me cojo y me chupo, me sana. Es muy bueno. Me imagino que debe tener muchas vitaminas, que es muy bueno. Y entonces tiene la cascarita, la carnecita y luego tiene unas pepitas, dice, como en el centro. Sí, o sea, es como la granadilla, es adentro. Y eso se le licúa y se le cierra. Y usted dice que es bien rica las pepitas. Claro, eso, o sea, lo que sale de ahí, lo que se cierne y sale espesito y eso es muy rico. El juguito que sale. Yo pensé que le gustaban las pepas. No, no, no. Las pepas son picantes. Ay, 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 ay. O sea, que hay que licuarle, pero como en una velocidad suave para que no se rompan. Sí, no mucho. Si un ratito, como el taxo, por ejemplo, el taxo si le licúa mucho, se hace medio amargo. Esto, en cambio, se hace picante. Vean nomás. Oiga, y entonces todos estos productos vienen de su huerto. Sí, yo siembro todo eso, cultivo. En la parte de arriba siembro los granos y en la parte de abajo siembro lo que es de hortalizas brutales. Es lo que se da acá abajo. Oye, ¿y desde hace cuánto tiempo que usted está haciendo este tema de sembrar? Yo, toda la vida. Desde que yo he sido siempre he tenido, siempre he tenido el sembrando. Y ya después, ya cuando tuve más terrenito, ya la parte de arriba también siembro más ya. Ahí se siembra el trigo, la cebada, la quinoa, las habas, las papas, las ocas. Ahora no saqué las ocas, los mellocos también. La parte de arriba produce todo eso. ¿Y siempre tuvo la motivación o es que le tocó? ¿Cómo fue ese encuentro con la cultivo? Siempre. Porque mi mami igual ella sembraba y yo he aprendido a ella todo lo que ella hacía. Entonces, siempre. Y nunca hemos utilizado nosotros los químicos. Siempre con nuestros abonos orgánicos. Ahora que ya estamos en las ferias, hacemos el bocache, el biol. Entonces, sí, también se elabora con los minerales y con las caquitas de nuestros animales, ¿no? Entonces, eso se le pone también en las plantitas. Oiga, pero su mamá también usaba violes y esas cosas. No, ellos no utilizaban eso. Ellos eran directos de los cuyes, de los borregos, de los chanchos, directo al terreno, les floreaban así. Y por ahí ya luego ya se iba pudriense y le tolaba y vuelta le volvía a sembrar. Y entonces, eran productos sanos igual. Ahora es cuando estamos haciendo el bocache. Bueno, sí da resultado porque se mezcla varios abonitos. Por ejemplo, se pone el de la gallina, de los cuyes o del ganado, lo que sea. Así mezclando, entonces sale mejor el abono, el bocache que se dice. A ver, entonces, y esto de aprender estos violes y este bocache, ¿cómo fue que pasó? ¿Cómo fue con usted? Eso nos enseñaron a sí mismo en las ONGs. Por ejemplo, yo pertenecí un rato al Biovida, a la Casa Campesina. Entonces, por ahí los ingenieros nos enseñaron a elaborar eso. ¿Y fue para la producción de ustedes, resultó bueno, ya viéndole en el tiempo, o cómo les fue con ese tema de, como esta suerte de tecnificación en la agricultura, pero en esta agricultura agroecológica? Muy buena. Y también tengo una experiencia que mi esposo trabajó siempre elaborando el compus. Él sabe. Entonces, ahorita, más bien él está elaborando a la manera de que él, cuando trabajaba, él trabajaba en los champiñones y ahí hacía en el compus. Entonces, él sabe cómo se prepara eso. Entonces, él me está dando hacienda ahorita que ya está en la casa, porque más antes trabajaba lejos y no estaba. Entonces, muy bueno, muy buen resultado ahorita con eso. Oiga, ¿y los más jóvenes? Porque ya usted le trabaja, hereda del trabajo de su mamá, su esposo le ayuda con el bocache. ¿Los hijos, la familia más ampliada, cómo le ve este trabajo de la agricultura? A mis hijos les gusta, porque yo tengo tres hijitos. Los dos son casados, la unita es soltera, pero es especial, ella vive conmigo. Y los dos, ellos están también en esto de la producción. Mi noerita trabaja también en esto de la producción agroecológica. Y mi hija también pertenece también a esto de la agroecología. Entonces, todos trabajamos en eso y producimos y consumimos. Eso es lo más importante, que consumimos con la familia los productos sanos. Oiga, qué bonito. Entonces, ¿qué le parece si hace una invitación a todos los amigos, amigas, a que vengan a consumir estos deliciosos productos agroecológicos que son producidos con tanto cariño de las familias campesinas para las familias de las ciudades? Bueno, pues yo les invitaría a todos los que nos están viendo. Vengan, visiten aquí en La Bola de Huachalá. Tenemos producto de toda clase. Tenemos, como ya les nombré, denantes, hay habas, mellocos, a veces salen las ocas, no siempre, pero sí salen. Y tenemos todo lo que es en hortalizas, tenemos los granos procesados, también hay el pan de, como les decía, denantes, de quinoa, pan de casa. También otra compañera también hace el pan con, igual le pone quinoa, le pone lo que sale, claro, también el amaranto, pero la otra compañera le hace con zanahoria. Ah, qué rico. Por ejemplo, en el huerto salen las zanahorias, unas pequeñitas, a veces que no desarrollan tan bien, entonces eso le cocina y ella le licúa y le mezcla en el pan. Y sale muy rico. ¡Mmm, qué rico! Pan de zanahoria, qué rico, oiga. Y felicitaciones por el espacio, felicitaciones por el trabajo. Y yo le, me parece que me voy a ir llevando unos, le dije la chola y unos canguiles. Canguil blanco. Canguil blanco es, que es muy rico. Muy bien, muchas gracias compañera, un gusto conversar con usted. Gracias también por la entrevista y esperamos que vengan, nos visiten, todos los que nos están viendo de todas partes. Ah, entonces la feria es los días... Todos los sábados. ¿De qué horas a qué horas? A partir de las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. ¿Y en dónde está ubicada la feria? La feria está en la bola de Huachalá y la feria es la feria agroecológica de la UCCAP. Muy bien, así que amigos, amigas de Cayambe, la feria de la UCCAP aquí a total disposición para ustedes que puedan cuidar la salud de su familia consumiendo estos deliciosos productos. Muchas gracias. Gracias también, les agradezco mucho. Y seguimos con más Minga. Hola a todos, soy Fernanda Quispe de Caminando Juntos de la Radio Intipacha. Y hoy estamos haciendo un reporte especial para la Minga por la Pachamama. Hoy estamos aquí con la compañera... Buenas tardes con todos, yo me llamo Rosa Quispe, aquí participando para informarles que yo soy la guardiana de mis productos procesados y granos secos. Y el pancito de casa, las empanaditas con zambo de dulce, siempre he hecho con mis manos y he hecho a horno de leña. ¡Ah! Muy interesante, horno de leña. La verdad es que yo acabo de probar una de sus empanadas y están súper buenas. Estamos aquí en la feria de la UCCAP que se realiza todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. Entonces estamos aquí con una de las compañeras. Cuéntenos, aparte de eso yo veo que usted tiene ahí como semillas. ¿Qué semillas y harinas también tiene usted? Sí, yo tengo arroz de cebada, tengo el trigo, chujaco, harina morada, tengo canguil, chulpi de tres variedades. Es negro, blanco, rosadito y negro también, rojo también hay. Sí, tengo varias variedades de chulpi, también tengo canguil, igual son tres variedades, son un negrito, un rosadito y blanquito. ¿Y el canguil, el negrito, cuando le hace el canguil también sale negrito? No, se revienta ese blanquito. Voy a querer que sea moradito. Listo, compañera. ¿Y cómo le va en la producción en su casa? Usted produce alimentos libre de fertilizantes químicos, ¿verdad? Sí, libre de fertilizantes químicos. Yo produzco más bien, hago la siembra siempre rotativa. Y como tengo también mis animalitos, siempre estoy con esos abonos de los animalitos como cuye, borrego, vaca, gallinas, todo es abonito. Pero más es, los granos secos produzco es haciendo siembra rotativa. Listo. ¿Y cuál es el abono que más usted utiliza? O sea, el que más le saca provecho. Del cuye y de la vaca. Ah, las dos abonos también. Bien, sí. Qué bueno, usted tiene tres fuentes de abono, ¿cierto? Sí. Guau. Este, ¿y cómo le fue hoy día en la venta? Dando gracias a Dios, muchas gracias, me fui bien. He vendido bastante y sí he vendido, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Este mes cómo ha sido? ¿Qué tal? ¿El mes de la mujer? El mes de la mujer. Como siempre, las mujeres siempre trabajadoras, luchando en la casa. Y también tratando de llevar un, cómo decir, alimentación para el pueblo y para mi hogar. Exacto. Perfecta frase. Entonces, cuéntenos, compañera, este, ¿qué planea para el futuro? O sea, bueno, bien dicho, ¿cómo espera que esté en el futuro sus productos? O sea, ¿cómo se visualiza usted? En un añito, digamos. De aquí a un año, no siempre yo soy, como decir, guardiana de mis productos, de mi grano. Y debo, siempre tengo sembrando, debo mantener siempre en firme, seguir adelante y no debo perderle, porque esos son mis productos que salgo a la venta. Y también, para mí es un orgullo, me siento orgullosa de ser guardiana de este producto. Listo, compañera. Muchas gracias. Estamos muy contentos de que usted está aquí y que más que todo tenga el producto diferenciado, ¿no? Por ejemplo, los granos, en este caso, este, el canguil, que está muy interesante, tres colores y ya me dio hasta ganas de comprar. Entonces, bueno, compañera, hago una invitación a la feria los días sábados y también un saludito para la amiga por la Pachamama y luego también para Caminando Juntos. Muchas gracias y también hago una invitación a todas las comunidades aledañas y al pueblo que me escucha. Les invito a venir a esta feria de la UCCAF, que siempre son productos frescos, productos variables y productos ecológicos de nuestro campo. Listo, muchas gracias. ¡Ay, sí, al joven! A ver, dinos tu nombre. Dinos tu nombre y qué te parece la feria. Buenas tardes, yo me llamo Alejandro Pacheco. Para mí la feria es una distracción más para no estar en la casa y en el teléfono y gracias. Eso, pero míralo. A ver, un mensaje para los niños que te vengan a acompañar, que no estés aquí solo tú solito, ¿verdad? Para los mensajes a los niños que nos deseen en el teléfono, que ayuden a la mamá y gracias. Esa buena frase, que ayude a la mamá. Muy bien. Este, bueno, aquí el... ¿Cómo dijiste que te llamabas? Jason Alejandro Pacheco. Jason, es hijo de la señora, ¿verdad? Sí. Entonces, estamos muy contentos de verles aquí a los dos juntos. Un saludo para Minga por la Pachamama y para Caminando Juntos. Los dos son programas de radio. Un saludo fraterno para la Pachamama y Minga... Minga por la Pachamama. Minga por la Pachamama y... Y el programa de radio. Y el programa de Intipacha. Pues no me la pierdo yo ese programa, de verdad. La Intipacha me despierta y duermo con la Intipacha, ¿sí? De verdad, y escucho todita el programa. Si no es la radio, para mí me siento triste. Si es posible de fuera de llevarme a mi otro lote que tengo, voy cargado, pero no hay cómo. Muy querida la radio. Entonces, listo, los esperamos aquí en el programa todos los días martes, Caminando Juntos. Soy Fernanda Quixpe y un gusto con ustedes. Y seguimos desde Gastrónomas Ecuador. Nos encontramos en Yoa con Steven, ¿cuál apellido? Aucancela. Aucancela. Él tiene una tradición familiar que nos quiere compartir. Cuéntanos, Steven. Buenas tardes. Yo vendo aquí ponche desde los 15 años, porque fue tradición de mi abuelo y fuimos heredando esa tradición. Y vendemos casi la mayor parte de mi familia, mi padre, mi hermana e incluso mi cuñado vende esto. Y eso. Steven, cuéntanos, ¿quién elabora la receta? Ah, pues, la receta viene, es tradición de la familia. Primeramente, mi abuelo, que en paz descanse, él sabía hacer esto del ponche. De ahí le heredó la receta a mi padre y él elabora actualmente. Ya. Anteriormente me comentabas que este aparato lo hace también tu papi o lo mandan a preparar en otro lugar. El producto lo hacemos, pero lo que es el oxígeno para meterle al tanque, para que se haga espuma, mandamos a la asociación. Porque ahí es donde nos llenan el aire. Pero el producto sí elaboramos en la casa. Ya, pero el aparato como tal, ¿quién lo hace? Esto le hace, la asociación nos da esto. De ahí, la asociación nos da haciendo esto. De ahí, el aparato como la, esto de aquí, también podemos elaborar nosotros o mandar a hacer o la asociación también tiene lugares donde fabrica. Y la asociación de poncheros, ¿dónde está localizado? Está por la 10 de agosto, ahí por ahí está localizado, pero no sé exactamente el lugar. Esteban, tú nos comentabas que ya quedan pocos poncheros. Tú tienes 20 años. ¿Qué se siente aún conservar esta tradición? Es un orgullo porque esto es patrimonio de aquí, de la Pichinche, de Ecuador. Y últimamente quisiera que no se siga extinguiendo eso porque ya quedan pocos nomás. Incluso ya algunos ya fallecieron en la pandemia. Bueno, también nos habías dicho que tu padre o tu familia viene de Chimborazo. ¿Allá también hay poncheros? No, allá no, allá no hay poncheros. Solo lo encuentran aquí en la ciudad de Quito nomás. Y en el centro histórico están algunos, la mayor parte. También me habías dicho que vienes acá, Joa, ¿todos los fines de semana o tú de pronto recorres Pichincha? ¿Cómo haces para movilizarte? Ah, no, acá solo vengo los domingos nomás porque la feria es aquí solo los domingos. Y de ahí los sábados no salgo a recorrer porque trabajo en otra cosa. Oh. Y mi padre sí sábado y domingo se recorre pero por el sur de Quito, ahí por la Guamaní, por ahí. A ver, cuéntanos, ¿cómo es tu día? ¿Cómo empiezas? ¿A qué horas te levantas para venir acá? Yo, todo ese proceso. Primeramente me despierto a las 7 de la mañana y me voy a bañar, me echo un baño. De ahí tomo el café y con mi padre vamos a listar las cosas. Cogemos el bus para bajar al terminal Quitumbe. De ahí mi padre se va a Guamaní, yo vengo hasta acá a la Mena 2, de ahí subo para acá a Yoa. De ahí, de ahí, llego acá a las 10 y media, recorro un poco, así poco a poco por aquí por Yoa. De ahí, si termino, me llamo a mi casa. Eso. Y esta preparación, ¿le hacen con un día de anticipación? Porque me dices que le cargan el aire. Pero para cargarle el aire, ¿primero debes colocar aquí la mezcla del ponche o cómo es? No, primeramente tenemos que elaborar el producto. Después viene lo que se le cargue el aire. Es eso segundo, porque si pusiéramos primero el aire, es difícil porque es como una olla de presión que no podemos sacarle mientras esté adentro del aire, porque si no, eso explota. Primero siempre es el producto y después mandarle a llenar el aire. Entonces, con lo que me quieres decir es que este producto primero lo colocan aquí y luego ustedes se van hasta la asociación para que te pongas del aire y luego te vas otra vez a tu casa y vienes acá a Yoa, ¿cómo haces? No, en la tarde que elaboramos el producto, hacemos eso. Para que el siguiente día ya esté hecho como espuma. Así es. Muy bien. Eso siempre lo hacemos en la tarde, para que al siguiente día ya esté elaborado. Pero, es decir que ustedes, ¿en qué sector vives? Yo vivo ahí por Guamaní. Ya, es decir que ustedes de Guamaní se van hasta la 10 de agosto y de ahí regresas a tu casa, bueno, descansas y ahí te preparas para venir acá el día domingo. Exactamente. ¿Qué valor tiene el ponche? Sí, tenemos vasitos, el pequeño, de 50 centavos y el que es más grande, de 7 onzas, un dólar. Y este valor, ¿se puede decir que justifica todo también esta inversión que ustedes realizan tanto al, sobre todo al desplazarse, movilizarse para poder llegar hasta Cayoa, la preproducción? ¿Es un valor que justifica o tú consideras que se podría, o nosotros como consumidores o clientes podríamos pagar un poco más? Cuando, yo estaría de acuerdo que subiera un poquito porque como así recorremos mucho, incluso a veces cuando está el clima un poco mal, como en este momento a veces llueve, nos va en contra. A ver, ¿me podrías decir los ingredientes que lleva y bueno, también el proceso para la preparación previa a la obtención del ponche? Claro, claro. Primeramente el agua, la maicena, los huevos, la malta, la cerveza, eso son los ingredientes. De ahí colocamos en una olla, ponemos a cocinar, lo mecemos, de ahí a cuando está hecho, ya está cocinado, envasamos aquí en el tanque. De ahí, en la tarde, ya cuando esté un poco frío, le mandamos a la asociación para que nos ponga, que nos cargue el aire. Así se le elabora el ponche. Y ahí al siguiente día ya podemos salir a, como que a salir a ambular vendiendo el ponche. Muéstrame, ¿en qué parte le colocan el aire? ¿Es por acá abajo? No, aquí está. Se le destapa esto y aquí ahí tiene un tubito, donde se le pone en el aire como a las llantas. Así, así lo mete. Pero hay que destaparlo, pero ahorita no vale porque está lleno ahorita, si no esto explota. Y más o menos, ¿sabes cuántos litros lleva aquí? Esto lleva 10 litros, 10 litros. Eso lleva aquí, lo total es 10 litros. Bueno, vamos a hacer la prueba para que tú nos muestres el ponche, ¿ya? Nos vendas unito. ¿Ese vaso es de qué precio? Este vaso tiene el valor de 50 centavos. Entonces, Steven, venimos para acá. Y la salsa que le agregas, ¿es de mora? Sí, es de mora. ¿Esa preparación también la hacen ustedes? Claro, sí. Todo hacemos nosotros. ¿Y todos los ingredientes también los compran? ¿Tienen ya sus proveedores? No, eso lo compramos así en tiendas o en micromercados. Ahí lo compramos. Steven, entonces, por favor, mándales un saludo a las personas que nos van a ver y también que visiten Yoa. Tú siempre estás aquí los días domingo recorriendo esta parroquia para que, por favor, cada vez que te vean, pues, primero te vengan a visitar y también adquieran tu producto. Este, bueno, yo quisiera que la gente que viniera acá Yoa viniera a disfrutar de esta tradición que ya quedamos pocos y quisiera que nos ayuden así, así para que no desaparezca esta tradición. Y gracias por esta entrevista y espero seguir adelante con este negocio. Muchas gracias. Bueno, también, Steven, cuéntanos un número de celular donde te puedan localizar. Sí, puedes localizarme al número 099-10-86-66. Ese es mi número de celular. Listo. ¿Y puedes ir a cualquier evento, fiestas? Claro. Ahí me pueden contactar nomás. Estamos para servir. Perfecto. Muchas gracias, Steven. Y seguimos en contacto con Gastrónomas de Ecuador, conociendo sabores y saberes. Contáctese con nosotros con todo gusto. Nosotros acompañamos los procesos y compartimos esos saberes. Y, por supuesto, las diversas actividades que se realizan, ¿no? En sus comunidades, pues nosotros de aquí estamos atentos y atentas por toda esa riqueza de aprendizajes que nos comparten, ¿sí? Todas esas experiencias y todas esas acciones que necesitamos unirnos más, ¿sí? Y reconocernos. Lindo, en realidad, como siempre, estar en sintonía, estar yendo a ver qué pasa y reportando estos encuentros ciudadanos, estos encuentros donde nos junta el alimento, pero también nos junta el cuidado, pero también nos junta este tema de ir viendo cómo resolver ciertos problemas que las personas a veces no queremos mirar, como el tema del agua, como el tema de la organización en los barrios, que es importante irles viendo. Y este espacio de La Amiga por la Pachamama, pues justamente para que podamos sintonizarnos, para que podamos pensar eso. Así que usted recuerde que todos los jueves de 10 a 11 de la mañana se retransmite el programa por las diferentes radios comunitarias a las 12 del día, en el Facebook de La Corape y también de La Amiga por la Pachamama. Pero si usted prefiere escuchar el podcast, puede encontrarlo también en Spotify y otras redes. Redes y también en el Facebook, en La Amiga por la Pachamama. Y si quiere mejor vernos por el YouTube, pues búsquenos en el YouTube y hágase amigo de La Amiga por la Pachamama. Y pues recuerden que el poder del caserito, el poder de la caserita... Está en sus manos. Hasta la próxima. ¡Venga por la Pachamama! ¡Una ventanita entre el campo y la ciudad! Bienvenidos y bienvenidas.